En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón, la Agencia para el Desarrollo del Cantón y la Zona Económica Especial, expusieron acerca de cómo marcha este enorme proyecto. Además, entregaron una guía para la elaboración de planes de gestión de proyectos. Además, expuso acerca del pronóstico del tráfico aéreo, así como un repaso por las actividades del año anterior. Es una guía para la gestión de proyectos, o sea, viene todo un manual, son como seis u ocho entregables, en donde viene todo el procedimiento para la gestión de proyectos, para el manejo, para la presentación, unificando para efectos de la Agencia para el Desarrollo, un solo instrumento para la presentación y la gestión de proyectos, para los requerimientos técnicos, para ya poder adquirir financiamiento y todo lo que conlleva un proyecto. En torno a este tema que interesa a toda la región sur, durante los últimos días hubo una importante reunión con la presencia de las principales autoridades del Cantón Generaleño, con diversas empresas que se harían cargo de las diferentes líneas que están contempladas dentro de la ciudad aeropuerto. Tuvimos una reunión en San José ya con los interesados finales, o sea, ya nos acompañó el señor alcalde en unas reuniones que estuvimos en estos días y prácticamente estamos a tres meses ya de cerrar el financiamiento y la gestión de negociación con las empresas que van a desarrollar el proyecto, o sea, las constructoras, los entes financieros, y ya estamos, yo calculo que unos 90, 120 días de ya arrancar con los últimos temas técnicos que son los estudios finales de este tema, ya propiamente para cada componente, los estudios ambientales y específicamente donde se van a ubicar cada una de las construcciones. Preliminarmente se habló de un solo inversionista para todo este gran proyecto, pero la decisión se enrumbo por otro camino, y ahora serían varios los encargados. Son varios, Johan, porque el proyecto es muy grande, o sea, el proyecto es muy grande, entonces es como un consorcio. Originalmente teníamos un inversionista que quería tratar de financiar todo el proyecto, pero es un proyecto tan grande y de tanta urgencia para el país, porque ya es un proyecto país, que por ser un solo, una sola persona se nos iba a atrasar mucho, porque la logística es muy grande para uno, entonces íbamos a empezar con, por decirle algo, el complejo de bodegas, después el hotel, después las residencias, y es algo que no puede empezar tan despacio, entonces con este nuevo grupo podemos empezar simultáneamente dos o tres o hasta todos los proyectos. Se espera que en unos tres meses se pueda dar el inicio a este gran proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!